¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, canta y no llores! ¿Por qué cantando se aleja, sielito lindo, los corazones? ¡Eso! ¡Aplausos! Pero otra cosa más linda que la soñan en el final Que a mi rancherito vallanito está batido Que nos trae mucha alegría, que emociona el cerdo mío A los hombres abandereños de un mariachita partió Es la canción mexicana la que se mereció honor Ser la más primorosa y ardiente en el amor Hay canciones extranjeras que borotan la pasión Pero ni una se compara con esta bella canción Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar ¡Al muerte!